Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV en estos momentos. Nos encontramos con ustedes, pueden observar en las imágenes, en la Plaza Grau, en la provincia constitucional del Callao. Nosotros veníamos el día de ayer mencionando un caso de la señora Yulisa Osorio, quien se encontraba totalmente desesperada tras no saber nada de su hijo de tan solo 15 años de edad por tres semanas. El día de ayer estuvimos desde muy temprano con ella ayudando en la situación del caso para que ustedes puedan enterarse de alguna u otra manera de lo que se venía suscitando el día de ayer justamente en los exteriores de la comisaría de La Perla. Señora Yulisa, muy buenas tardes. Estamos en vivo para Prensa Chalaca TV. Coméntenos un poco, ¿en qué situación se quedó ayer? ¿Ya ha podido Christopher regresar a su domicilio con usted? ¿Cuál es la situación que se vivió ayer? Porque ustedes fueron incluso trasladados a la comisaría a la dependencia de La Familia, ubicada también en el distrito de La Perla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, les comento, gracias a todo el tema de la transmisión que hubo, al apoyo de la prensa, la prensa, todo pudo solucionarse. El papá de Christopher asumió su equivocación y bueno, gracias a que pudo asumir ello, pudo entenderlo, hemos quedado en que vamos a realizar una conciliación el día lunes a primera hora, ¿no? Y bueno, quisiera ante todo poder agradecerles a todos, a todos los que transmitieron en vivo todo el tema de que pudieron compartir el tema, sus comentarios, sus apoyos a todos ustedes infinitamente. Muchas gracias y en especial también aquí al reportero que me apoyó bastante y a la prensa, ¿no? Que es la prensa chalaca, que de verdad que estoy totalmente agradecida con ellos porque me han ayudado un montón, nunca les voy a olvidar. Aparte de ello, también quiero poder agradecer a la comisaría de familia, a la mayor, que pudo entender el caso, ¿no? Pudo un poco comprender la situación, ¿no? Pudo apoyarnos a ambas partes y bueno, gracias a ella pudo entender la otra parte, ¿no? El error que estaba cometiendo. Si bien es cierto, ahora a usted le encontramos con un mejor semblante, con una mejor situación a pesar de la situación en que se encontraba ayer porque ayer estaba totalmente desesperada, ¿no? Porque usted nos comentaba tres semanas de no ver a su niño. Entendemos que es un poco, pues, preocupante para usted, no saber nada de él. Gracias a Dios, si han podido solucionarnos esa problemática, ¿no? Ya Cristo ya está en su hogar. Christopher, ayer me lo llevé a mi casa, muy feliz. Gracias a Dios ya durmió en su cama, en su cuarto, con sus juguetes que él aún todavía conserva, juega, ¿no? Está muy feliz, emocionado de regresar a mi casa y todos también emocionados de poder volver a tener a mi hijo. ¿Se encuentra entonces súper bien, Christopher? ¿Contento de poder estar nuevamente con usted y con su mamá? Sí, todos estamos felices de que mi hijo nuevamente vuelva a mi lado, porque en realidad siempre ha estado a mi lado, nunca se ha separado de mí y nunca se volverá a separar. Queremos mencionar también y recalcar la situación en la que encontramos a la señora Yulisa Osorio el día de ayer en los exteriores de la comisaría de La Perla, totalmente desesperada, con llantos, nerviosas totalmente. Pues gracias a Dios esto ya se pudo conciliar. Van a ser una conciliación ahora formal, ya no como lo han estado llevando todos estos años. No, es una... por sugerencia y por el apoyo de la comisaría de familia, como mencionó la mayor, ¿no? Ella nos pudo ayudar y dijo que tendría que hacer, ¿no? Quedamos en la condición de que el día lunes a primera hora vamos a poder hacer la conciliación, ¿no? Una conciliación donde quedamos, obviamente que yo me quedo con el tema de la tutela de mi hijo, ¿no? Y él tendrá un régimen de visita que yo obviamente voy a poner de qué hora a qué hora, ¿no? Esa es una de las buenas noticias, entonces, tras el trabajo minucioso, perdón, que se ha venido haciendo desde el día de ayer en compañía, pues, de la señora madre. Es una de las buenas notas que podemos recalcar en todos estos días que, lamentablemente, el callado ha estado sumergido en otras cosas, en otras notas malas, lamentablemente, de la situación que venimos viviendo. Bueno, nosotros, entonces, también queremos hacer el agradecimiento a usted, al señor padre, que incluso reconoció haber, pues, de una u otra forma, como usted no comenta, ha reconocido que tuvo un error, ¿no? Esperemos, pues, que de esta manera se pueda seguir suscitando, también por el bienestar de Christopher, porque sabemos que es un niño con un tema especial, ¿verdad? Con autismo. Sí, sí, en realidad, ya, bueno, tampoco voy a confiarme, ¿no?, de su papá, pero de igual manera, ya sé cómo es el tema. La verdad que, de repente, mi error fue dejarme de llevar de palabras y no hacerlo mediante un papel, ¿no? Ahora no, ahora no me voy a confiar de nadie y tengo que hacer todo legalmente. Ya me asesoraron. Ok, muchas gracias, señora Yulisa Osorio. Entonces, esa es toda la información de alegría que llevamos a todos ustedes, nuestros seguidores de prensa, Chalaca TV, exactamente, desde la Plaza Grau. Recuerden, por favor, compartir esa transmisión en vivo para que más chalacos puedan enterarse de lo que se viene suscitando a esta hora en nuestro primer puerto de la República. Y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el callao. Desde la Plaza Miguel Grau, informó para todos ustedes con esta noticia, de esa buena noticia y esa emoción también. Informó para todos ustedes, Ángelo Moscoso para Prensa Chalaca TV.